Perdona que me ríe, pero lo serio me da por reírme Perdona que no llore, pero lo serio que a mí no me da por llorar Perdona por no haberme querido como tú me quisiste Perdona por no hablar de lo nuestro cuando tuve que hablar Perdona por no haberme tirado de los altos del puente Cuando me llegó la noticia que me ibas a dejar Y tú perdona por no haberme aseado ni lavado los dientes Que no se antojaba de milagro ni quererme me he besado Perdona si no puse mala cara cada vez que me gritaba Perdona por mostrar indiferencia cuando no tenía razón Y tú perdona por no haber tirado esa rama que tanto me disgustaba Pero es que había camisita y pantalones que costaron un bastón Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que si me dio loco Que pasa el día que ya está viviendo Yo no me pienso comer el coro Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que si me dio loco Que pasa el día que ya está viviendo Yo no me pienso comer el coro Ustedes señoras, ustedes Yo no me como el coro 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 Perdona por no haber sido alumno de lo mío y la mentira De esa carrera no saliste licenciada con una nota muy alta Perdona por no haberme separado de mis amigos y amigas Perdona por llevarle la contraria cuando no te tragaban Perdona por tenir el hechizo de desenamorarme Porque él en los finales populares me conectó y un bizcocho Perdona por creer que me mentía cuando me decías verdad Pero mi culpa se te ponía la cara y la nariz de Pinocho Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que si me dio loco Que pasa el día que ya está viviendo Yo no me pienso comer el coro Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que si me dio loco Que pasa el día que ya está viviendo Yo no me pienso comer el coro Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Y no me diga que no estoy en mi cuerpo Un fuerte aplauso para mi raro, por favor